Tú sabes quiénes somos, rompiendo nuevamente Es el remix, subelo, doce millas No, no talo, no, no, actua, yo hice ti Ella me la sube cuando su cuerpo sacude Ella me la sube cuando baila por las nubes Ella me la sube, sube, ella me la sube Ella me la sube cuando baila por las nubes Vámonos hasta abajo que tú estás bien buena Vámonos hasta abajo que tú estás bien buena Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo que todo está bien bueno Y me la sube, cuando aceleras el motor Y me la sube, cuando se baja el pantalón Y me la sube, la doce milla y nota loco Sube, y me la sube Hey loco, estamos dando la nota loco Con doce milla tirando un poco La nena sexy volando Yo viajando en el par y haciendo la dieta como loco Sexy, cuando estoy duro te pones flexi Tú te me pegas y me pongo crazy Y me la sube perreando DJ sube la pinta que este party está rotando Pero donde están que las vamos a buscar Esas mujeres, donde están que las vamos a buscar Esas mujeres, donde están que las vamos a buscar Esas mujeres, donde están que las vamos a buscar Y perreamos pa'ca Y le metemos bien duro De lentito pa' allá Y nos vamos pa' lo culo Y perreamos pa'ca Y le metemos bien duro De lentito pa' allá Y nos vamos pa' lo culo Ey, ella se mueve en la tarima Ey, perder el booty con sus amigas Ey, ella el flow lo necesita Y súbelo, y súbelo, y súbelo Ahora vámonos de arriba Ella me la sube cuando su cuerpo sacude Ella me la sube cuando baila por las nubes Ella me la sube, sube, ella me la sube Ella me la sube cuando baila por las nubes Vámonos a cada gotito, estás bien buena Vámonos a cada gotito, estás bien buena Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo, que tú estás bien buena Y me la sube, cuando aceleras el motor Y me la sube, cuando se baja el pantalón Y me la sube, la doce milla y nota loco Y me la sube, y me la sube Hey, let's go, estamos dando la nota Loco, con doce milla tirando un poco La nena sexy volando Yo que ando en el party, hacemos la pista como loco Sexy, cuando estoy duro te pones flexi Tu tren me pega y me pongo crazy Y me la sube perreando DJ sube la pista que de party va rotando ¿Y dónde están? Que las vamos a buscar Esas mujeres, ¿dónde están? Que las vamos a buscar Esas mujeres, ¿dónde están? Que las vamos a buscar Esas mujeres, ¿dónde están? Que las vamos a buscar Las perreamos pa'ca Y le metemos bien duro Y nos vamos pa' locuro Perreamos pa'ca Y le metemos bien duro Y nos vamos pa' locuro Ey, ella se mueve en la tarima Hey, verde el booty con sus amigas Hey, ella el flow no necesita Y súbelo, y súbelo, y súbelo Nos fuimos Hey papi, 12 millas, no lo notas loco 12 millas, no lo notas loco Sube No está loco No hay color Estamos rompiendo, no estamos rompiendo No está loco